Sambo el peluquero Y el amigo el niño lindo Y el chico Tommy Adelanto el tiempo Bebé me gusta cuando te emborracha Porque conmigo siempre te escatas Yo le falto la pata Que se pega, que se pegue Ojo con lo que tú estás haciendo Disimula si me estás mirando Yo te tengo ganas Pero tú no estás sola A mí me gusta cuando ella se me pega Y me dice que yo soy el que la descontrola Ella es mi vitamina Cuando baila me domina Esa chica es pura cantada Ella me tiene tramao Dice que la vuelvo loca Quiere estar a mi lado Porque sabe cómo es la noche DJ Gustav El Beyman y el Louis Fenn Sergio y el Kevin Belkin, Barbosa, Carlos, Miscelania Y de Vincent y FZ Bebé me gusta cuando te emborracha Porque conmigo siempre te escapas Yo le falto la pata Que se pega, que se pegue Bebé me gusta cuando te emborracha Porque conmigo siempre te escapas Yo le falto la pata Que se pega, que se pegue No tiene comparación Cuando baila ella impacta, no juega Todas la conocen, ella es mala Es comprometida y eso no le importa Su marido la ve de hace rato Pero no le hace caso Quiere estar en mis brazos Porque soy quien la complazco Quiere irse de hace rato El pimpio Arturito Manuel Toca el chifla con los DJ Tócale Yanja Este es V-TV Se pega, se pega, se pega Loom Sostra Aquí estoy Para pasarla rico Ven pégate Me gusta como lo hace Ven que te haré Lo que nadie te ha hecho Yo sé que quieres eso Y tu marido aquí no te complace Aquí estoy Para pasarla rico Ven pégate Me gusta como lo hace Ven que te haré Lo que nadie te ha hecho Yo sé que quieres eso Y tu marido aquí no te complace No le hace caso Quiere estar en mis brazos Porque soy quien la complazco Quiere irse de hace rato Tyson Producer Aquí estoy Para pasarla rico Ven pégate Me gusta como lo hace Ven que te haré Lo que nadie te ha hecho Yo sé que quieres eso Y tu marido aquí no te complace Aquí estoy Para pasarla rico Ven pégate Me gusta como lo hace Ven que te haré Lo que nadie te ha hecho Yo sé que quieres eso Y tu marido aquí no te complace Me gusta cuando te emborrachas Porque conmigo siempre te escapas Yo le falto las patas Que se pega, que se pegue